Ya Xochitl, ya supérame, si quieres hablar de impunidad habla del pacto que tienes con Alito, ya supérame, mira te he ganado todas las elecciones, mira Azucena, sabes que pasa con Xochitl Vamos a ver a Xochitl Galvez, esto le pasa por juntarse con la esposa de Felipe Calderón Hay que recordar que en estas declaraciones dijo esto Hay muchos muy malos priistas que yo no trabajaría con ellos como Alito, con Butler, Omar Fayad Minutos después hay una confusión Alejandro Moreno, presidente del PRI, es un hombre honesto y muy bueno Esto es la chimoltrufia, como dice una cosa dice otra Ante estas declaraciones donde arremete contra Omar Fayad El ex gobernador del PRI ya le contestó Amigos y amigas vamos a ir al video de Xochitl Galvez primero Hay muy malos priistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el ex gobernador Hidalgo Fayad Que pues ahí se habla de una estafa siniestra de dos mil millones de pesos en Hidalgo Y a poco el gobernador no sabía nada pero como lo premian con una embajada Pues ya traicionó al Estado a sus principios Entonces tenemos una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro Entonces yo estoy contenta con esta alianza Y yo aquí también quiero aclarar porque ha habido malos entendidos Entonces créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI Estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro Moreno Hemos coincidido en sacar adelante al país Y yo me siento muy acompañada del PRI, de Chiapas, de un PRI que va a trabajar duro Y que le vamos a dar la vuelta a este tema Pues como ya escuchamos a la señora como dice una cosa, dice otra, como la chimultrufia Y es que a Omar Fayad, el presidente López Obrador, le va a dar una embajada en Noruega Hace ya varios meses han acusado a Omar Fayad de que entregó la candidatura o la gobernatura al Estado de Hidalgo Lo que pasó aquella vez es que hay que recordar Alito Moreno le impuso a la esposa de Rubén Moreira, Carolina Villano, en el Estado de Hidalgo Se le impuso El gobernador en venganza no trabajó para Carolina Villano Simplemente se quedó quieto Y eso bastó para que el candidato Julio Menchaca arrasara a Nidalgo Amigos y amigas, vamos a ir al video del presidente López Obrador Donde explica por qué le da la embajada Amigos, después vamos a ir al video de Omar Fayad Donde no se aguanta, ya dice que lo supere, que ya, que ya lo olvide Ya lo que pasó, pasó Vamos a ir al video del presidente Muy bien, lo de Omar Porque lo propuse Tengo con Omar Un compromiso Miren, si me dicen Después de la pandemia ¿Cuál es el momento más difícil que he enfrentado? Tragualilpa Hidalgo Cuando por Berguachicol Una tragedia terrible Que me dolió Muchísimo Sabe, en una gira Me acuerdo en Aguascalientes Llegué en la noche A Tragualilpa Y era Dolorosísimo Por Ese Incendio Que le costó la vida a muchísima gente Y llegué Y ya estaba ahí Omar Y No se despegó No se despegó No se despegó No voy a caer en provocaciones O sea No, 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 no No, no, no Estoy hablando Estoy explicando ¿Por qué? Sí Por eso Por eso Porque Porque a mí me impacta mucho eso Por la cuestión humana Independientemente de cualquier cosa Eso Nunca Voy a dejar De agradecer Cada quien tiene Su manera Pues De sentir Quién Sirve Quién no sirve Respeto eso Pero para mí ¿Sí? Esos momentos De humanismo Son fundamentales Aquí recuerdo Lo que decía El gran escritor Argentino José Luis Jorge Luis Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges decía Este Maestro Le preguntaron Una ocasión ¿Qué se llevaría a su tumba? ¿Qué ha escrito? Voy a exponer más cuentos Antes de ir al video De Omar Fallad Donde hizo las declaraciones Y le pide a Xochitl Galvez Que ya Que ya lo olvide Que ya lo que pasó Pasó Que ya Lo deje en paz Vamos a escuchar La opinión El análisis Del periodista Jorge Armando Rocha ¿Qué opina De que hoy Omar Fallad Se alinea A la cuarta Transformación? Amigos Muchos tendrán Otras opiniones De que entregó La gobernatura Que es un premio A A eso Y Y muchas cosas Vamos a ver Qué dice el periodista Jorge Armando Rocha ¿Qué tal les habla Jorge Armando Rocha? Ah caray Quien nos viera A los exgobernadores Del PRI Bien alineaditos Bien doblegaditos Dirían algunos Omar Fallad Será embajador de México Ante Noruega El exgobernador PRI De Hidalgo Hay que destacar Que pues así Hay varios más ¿No? El exgobernador De Sinaloa Crinordaz Es embajador De México En España La gobernadora La exgobernadora PRI De Sonora También Es Cónsul En Barcelona El exgobernador PRI De Campeche Carlos Saiza Es embajador En República Dominicana Algunos Han dicho Que Supuestamente Son negociaciones ¿No? Los gobernadores Entregaron Sus entidades A la 4T Pues no No entregaron Nada La 4T Arrasó en esas entidades A los gobernadores No les quedó De otra Si se metían Iban a quedar Peor Como perdedores Y autoritarios Y muchos de ellos Dijeron Nos sumamos Al proyecto De la 4T Frente al proyecto De Alito Que es Un hombre autoritario Vandalito Bueno De hecho Alito Había expulsado A Fayad Pero Fayad Salió a decir Yo ya me había ido Del partido Antes de que me expulsaran Alito Ha Mal administrado Todo lo que tenía El PRI Todas las entidades Por ser Tan autoritario Y varios Ex gobernadores Pistas Han visto En la 4T A una Mejor opción Una alternativa real Entonces Pues es Otro golpe Para la oposición Que anda Muy menguada Muy disminuida Hay algunos Aplaudidores De Xochitl Galvez Pero la verdad Es que esa oposición Hoy en día No tiene ni pies Ni cabeza Bueno Hasta Xochitl Galvez Dice que ella no Tendría en su gabinete Alito Imagínense Ahora si vamos a ir Al video De Omar Fallá Donde le pide A Xochitl Galvez Que ya lo supere Que ya lo olvide Amigos y amigas Vamos a disfrutar Esta Plática Que tuvo Con La chayotera De Susana Azucena Oresti De Milenio Amigos Vamos a ir A ese video Ya Xochitl Ya supérame Si quieres hablar De impunidad Habla del pacto Que tienes Con Alito Ya supérame Mira te he ganado Todas las elecciones Mira Azucena ¿Sabes qué pasa Con Xochitl? No ha ganado Una elección Nunca Ha ido A una elección Por tierra Que haya ganado Nunca Ella no ganó Ni diputación Local Ni federal Nada Ha ganado Acá en Hidalgo Porque es mi caso El que voy a tratar Frente a ella Aquí nunca Ha ganado Una elección Bueno Mientras yo he ganado Todas Dos veces Diputado Senador Gobernador Yo he ganado Por tierra A ella le han regalado Plurinominales En Hidalgo Y cuando le dieron La candidatura A gobernadora Este Perdió Y cuando le dieron La candidatura Senadora Contra mí Perdió La mandé a tercer lugar Ni siquiera entró Como primera minoría Por eso no me supera Que seré de gracias Que no fui Candidato presidencial Porque si no La vuelvo a mandar No tercero A cuarto Ya Xochitl Ya superame Amigos y amigas Con esto Nos despedimos Ya sabes Si te gustó El video Suscríbete A este canal Dale manita arriba Activa la campanita Y lo más importante Compártelo Porque eso ayuda Mucho Para que así Miles Y miles De mexicanos Estén enterados De lo que está pasando Con la cuarta Transformación De la vida pública De este país Amigos Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!